Una disminución en el acatamiento del uso de casco por parte de los motociclistas. El Comité de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría hizo una medición en diciembre del 2020 y enero 2021 y vemos que menos del 50% de los santafesinos en la capital usan el casco cuando se trasladan en motos. Y eso es un factor de riesgo muy importante, porque el paragolpe de la moto es tu cabeza. Entonces si te caes, si se cruza un ciclista, que lo puedes lesionar al ciclista, si se cruza cualquier cosa, y te caes, vas a golpear con la cabeza, vas a tener un golpe fuerte en tu cabeza y si sobrevivís, podés necesitar terapia intensiva durante un tiempo prolongado. Y eso es lo que no tenemos. Entonces lo que proponemos es buscar estrategias conjuntas desde la sociedad, desde el consejo, y buscamos luego el apoyo del ejecutivo para ver si podemos aumentar el uso del casco en los próximos meses. Esto tiene que ser rápido, objetivo, práctico y trasladable a nuestra sociedad. Buscamos disminuir las velocidades máximas de los automovilistas, porque son quienes comparten la vía pública con los motociclistas, los ciclistas y los peatones. Y está demostrado que si disminuimos las velocidades máximas, disminuimos también las lesiones. Por eso proponemos que las velocidades en el centro sean de 30 kilómetros por hora y que se vigilen con cinemómetros o radares y que se disminuyen también las velocidades máximas en las grandes arterias de Santa Fe, por lo menos en 10 kilómetros por hora menos de lo que tenemos actualmente. Acercaron algunas ideas vinculadas con las velocidades máximas en avenidas, en calles, respecto también a la necesidad de comercializar cuando se vende una moto que se venda con casco, que hay normativa vigente y seguramente tenemos que trazar algunas estrategias desde el ámbito público, pero también con el sector privado para que eso se cumpla, porque nos decían que, por ejemplo, en el 2019 hubo 33 muertos por accidentes y que lo protagonizaron motociclistas y en muchos casos no utilizan el casco. Esto creo que es una agenda de trabajo propositiva que plantea el equipo de pediatría y creo que hay un acuerdo en el Consejo que dialogaremos con el Ejecutivo Municipal para llevar adelante algunas medidas que creo que con mucha generosidad nos han planteado en la jornada de hoy.